Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a un programa especial, especial por varios motivos, pero el primero es que nos acompaña Estela, ¿qué tal Estela? Hola Dani, hola familia. Bienvenida al canal, hoy vamos a ver un súper proyecto, además diseño de Estela nos lo va a poder explicar perfectamente, ¿verdad? Muchas ganas de contaros cada detalle. Pero lo más interesante de este proyecto es que nuestros clientes no han pasado ni una sola vez por el estudio. Así es, estos clientes nos contactaron a través del proyecto online y de a eso la cocina de sus sueños se ha convertido en realidad. Qué bueno, súper proyecto que vamos a ver, así que quédate porque empezamos. Por fin, ya estamos aquí en este precioso proyecto que iremos viendo paso a paso, pero al principio decía que todo viene a través de un proyecto online. ¿Qué es el proyecto online? Mira, te podemos ayudar a diseñar tu cocina a distancia, no hay ningún tipo de problema, lo hacemos a menudo con muchos de los clientes que no consiguen sacar ese proyecto que le gusta, el que enamora, que nadie da con la tecla. Dínoslo a nosotros que estoy seguro de que podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar, aproximadamente unos 380 metros de casa habitable, lo cual nos da unas medidas para diseñar la cocina perfectas. Estamos hablando de 6 metros 30 en esta dirección y 3 metros 80 en esta dirección. Hola Dani, me encanta. ¿Has visto la combinación de colores que hemos utilizado? Me gusta muchísimo, precioso. ¿Qué acabados hemos utilizado para esta cocina? Pues mira, hemos decidido jugar con la combinación de gris y madera que siempre es un acierto. Una madera horizontal para la parte de la isla, nogal claro para ser exactos y en las columnas y en la zona baja de la parte de agua, un gris bromo en acabados seda. Lo terminamos con esta maravillosa encimera que es la protagonista, que es cuarte natural. A mayores de lo bonito que queda este proyecto, le hemos dado alta capacidad utilizando muebles bajos de 84 centímetros con tan solo una pata de 6 centímetros llegando casi casi al nivel del suelo. Las torres 2 metros 20 de altura también con una pata de 60 centímetros y en esta ocasión más adelante os vamos a enseñar un cierre al techo combinado también en el mismo color y como muchos de los proyectos que contienen una isla hay ausencia total de muebles altos. Efectivamente, para terminar el revestimiento de las paredes y poder combinarlo con el resto del conjunto hemos decidido colocar un papel pintado que ha sido decisión del maravilloso interiorista artífice de este proyecto. Sí, hemos colaborado con Ericko Navazo, el estudio de decoración que ha liderado todo este proyecto y nosotros hemos participado con esta bonita cocina. Pero queremos enseñarte paso a paso todos los detalles que tiene este proyecto, así que ni te muevas porque empezamos. Sin duda la gran protagonista de esta cocina es la encimera, en su 93% es cuarta natural y viene de muy lejos, de la Patagonia, ni más ni menos. Es una explosión de colores, si os dais cuenta hay tres que predominan, son los ocres, los verdes y los negros y podemos ver como en este tipo de planchas diferentes detalles la inundan, desde las algas marinas a los minerales que la forman. Es una plancha que personalmente a mí me encanta y es utilizada por grandes arquitectos e interioristas, ya sea para instalaciones hoteleras o para proyectos como estos más espectaculares. Y es que tiene tanta personalidad que en una sola plancha podemos ver como tiene superficies 100% opacas o totalmente translúcidas, haciendo de ella una pieza única. Esta mañana nos decían nuestros clientes como les encantaba jugar ahora por las mañanas a encontrar los diferentes detalles y es que es una encimera que no para de sorprenderte. Una de las cosas que también queríamos hacer en esta preciosa isla era poner una zona de fregadero. En el último momento se decidió que no, cosa de la cual me alegro muchísimo porque así podemos disfrutar de esta gran superficie de trabajo totalmente al lado de la zona de cocción para poder trabajar nada mejor que unos enchufes de los que tantas veces hemos visto en anteriores programas. Y es que con tanto espacio podemos diseñar islas de semejante tamaño. Estamos hablando de unas medidas de 3 metros 20 de largo y 1 metro 30 de ancho. Luego te contaré cómo está compuesto ese metro 30 de ancho, pero antes quiero decirte cómo es esta zona de servicio. Tres grandes gavetas de 105 centímetros cada una. Y es que claro, como decía hace un momento, al tener ausencia de muebles altos debíamos reforzar los muebles bajos. ¿Por qué? Porque esta familia también tiene que tener un lugar para colocar los vasos, los platos, los tazas, todo lo que utilizamos a diario. Y quiero que te quedes con este pequeño detalle. Mira todo el interior en color grafeno, lo bonito que queda. Pero no sólo con las grandes gavetas, sino también con los cuberteros. Hacer el cubertero en nogal a juego con el exterior queda perfecto. Y es que en otros programas hemos visto cómo hemos hecho este fondo en grafeno. En este caso se ha hecho el cubertero completamente en madera. Y también quiero decirte que para darle un mayor realismo a esta zona hemos utilizado la madera con la veta horizontal. Un proyecto totalmente en tendencia, Dani, porque hemos visto anteriormente como tanto los mármoles como las maderas son imprescindibles para un proyecto. Envolviendo ese proyecto tenemos los taburetes con fibras naturales, ya que estamos en un paisaje verde. Hablaba antes del metro 30. ¿Cómo está dividido? 62 centímetros para los muebles de adelante. Una zona de mueble de 37 centímetros. Quiero decirte que por debajo de esta barra tenemos acceso a un lineal completo de muebles y 31 centímetros de barra. Y es que si tienes una isla puedes utilizar la barra para comer, desayunar, incluso cenar algo rápido y así no tener que irte hacia el salón. ¿Cómo terminamos esta isla? Con una súper campana de hélica, máxima aspiración para conseguir sacar todos los olores y una gran placa de 90 centímetros. Increíble todo el servicio que tiene esta isla. En las primeras citas que tuve por videollamada con estos clientes tenían dos peticiones muy especiales que hacernos. La primera os la voy a mostrar y se esconde en este escamoteable. El escamoteable es la solución perfecta en proyectos de este tipo, en el que la cocina está semi abierta al salón. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de tener dentro de ella todo el pequeño electrodoméstico y aquellas cosas que no queremos que estén tan a la vista. Es súper funcional. Siempre lo podemos tener todo perfectamente organizado. Claro, si estás pensando en incorporar este mueble a tu cocina deberías de saber qué medidas tiene. Estamos hablando de un metro 20 de ancho, pero en su interior un metro 5 de ancho. Perfecto, con uno, dos y tres estantes, una encimera también en madera, cubertero y dos grandes gavetas. Importantísimo en este tipo de muebles que como bien decías miran hacia el salón, la iluminación. Tener este mueble iluminado por la noche es un espectáculo y dotarlo de nuestro perfil de iluminación con dos tomas de corriente y encendido y apagado es perfecto para tenerlo siempre abierto mirando hacia la cocina. Efectivamente, teníamos dos peticiones. La segunda os la voy a mostrar ahora mismo y estoy segura de que a Dani le va a encantar. Seguro que nos la quieres explicar tú, ¿verdad? Para todos los amantes del vino, quiero enseñaros una vinoteca bastante diferente a las que estamos habituados a ver en otros programas. Es este modelo de LG, el Signature, que por supuesto te hemos dejado en la descripción el enlace. Varias cosas me han llamado la atención. Lo primero, su tamaño. 1,70 m de alto y 70 cm de ancho. Un espacio perfecto para guardar un montón de botellas de vino, pero lo más increíble es el acceso a ella. Si puedes ver, dejo aquí mis manos. Hay una pequeña infografía en el suelo. Estás viendo la luz. Pongo el pie delante y así se abre la puerta. Y es que claro, puedes venir con las manos cargadas si necesitas dejar una botella. Eso en la primera zona. Está apagada. Si haces toc-toc, se enciende y puedes ver dentro qué botellas tienes. Todavía te queda el cajón de la parte superior con otro tipo de temperatura. Perfecto, Estela, por si necesitas tener aquí refrescos o agua fresca. Y como puedes ver, se cierra automáticamente. Y esto es lo que más me ha llamado la atención. El cajón queda abajo, ¿verdad? Puede ser incómodo para llegar a la parte de abajo. Exacto. Cuando lo abro, fíjate, se levanta el cesto hacia arriba. Sabía que te iba a encantar. Podría recoger la botella que necesitara y simplemente tocando este botón, el cesto baja y se retira hacia atrás. Oye, me parece una vinoteca perfecta y súper completa. No veo un mejor lugar para dejar todas las botellas de vino en esta cocina. A nuestros clientes le encanta la jardinería. Necesitaban un espacio para poder regar y cortar y manejar todas sus plantas. Un espacio que le hemos diseñado que te lo quiero enseñar más adelante. Pero antes, quiero que te quedes con esta zona de torres. Un gran americano detrás de mí y un despensero de 40 centímetros. Y es que en estos módulos que no son muy anchos, quiero abrirlo para enseñártelo, creo que es donde más necesitamos el cajón interior. Porque para acceder a la parte de atrás es súper complicado. Pero mira qué sencillo. Cojo el último bote que tengo en la parte de atrás o dejo el bote en el mismo lugar. Empuja y cierra automático. Como te decía, 92 centímetros para este gran frigorífico americano. Una zona de maletero en la parte superior y cerrado a techo en el mismo material y color que el resto de la cocina. ¿Cómo es la zona de aguas? Se han planteado dos grandes gavetas de 120 centímetros. La primera de servicio con un cajón interior. También dotado con un cubertero para que se pueda utilizar para los accesorios de cocina. ¿Por qué con un cajón interior? Porque así no rompíamos la línea del módulo del fregadero que también ocupa 120 centímetros. Qué espacio más bueno es Tela para guardar todos los productos de limpieza. A mí me encanta. Además, algo que compartimos tanto interioristas como clientes, como en este caso Dani y yo, es la obsesión por la simetría. Y este fregadero no está aquí por casualidad. Como bien decía Dani, tenemos tres zonas de 120. De tal manera que el fregadero queda totalmente centrado al salón y a la cocina. Toda la encimera de la que os hablábamos antes sigue siendo la protagonista. Y con la luz natural que le aporta decidimos en el último momento que el tanto el fregadero como el grifo debería ir en esos tonos ocres. Y qué mejor que un grifo y un fregadero dorado para poder conseguirlo. Gran capacidad, un fregadero de 70 centímetros, como a mí me gusta, para que entren todas las bandejas. Bandejas que a veces es preferible fregar y no colocar dentro de lavavajillas. 60 centímetros para la integración de lavavajillas. Y para completar, como bien decía Estela, estas tres zonas de 120 centímetros, se diseñó otro mueble gemelo. También en 60 centímetros. Y cómo no podía ser de otra forma con los cajones interiores. Creo que lo digo en todos los programas. Si puedes, coloca cajones interiores porque el acceso es mucho más sencillo. Si es cómodo en el cajón de arriba, ahora imagínate en la parte inferior. Y queda la última torre, horno y microondas. Simulando como veíamos antes a la biblioteca, simplemente con el pie pulso en la parte de abajo y se descubre una gran gaveta. Complementada con este pequeño cajón en la parte superior. Espacio perfecto para que puedas tener todos los productos que necesitas y todos los accesorios para el horno. Importantísimo cuando diseñas una isla, respetar los pasos. Ya sabéis que nosotros marcamos como una línea roja en los 90 centímetros. Pero en este caso se ha dejado más espacio. Nos hemos ido hasta un metro de paso. Un metro de paso en esta zona. Pero hacia el resto de la vivienda hemos utilizado un gran paso de un metro 40. Y nos queda la última zona, la de los taburetes, que también prácticamente llega un metro. Con esto conseguimos situar esta isla y además dar un espacio a esta familia para poder transitar cómodamente por todo este espacio. Justo aquí, al lado de la cocina, traspasando la puerta que veíamos antes, al lado de la biblioteca, encontramos este office. Un office que se ha diseñado claramente con dos usos. Uno de la jardinería, que ahora os lo contará Estela. Y otro, una zona de despensa y también un espacio para poder guardar todos los productos de limpieza. Y es que en este escobero es fácil llegar y tener todo bien organizado. Quiero decirte además que lo hemos visto también en muchos programas. Si estás diseñando un escobero, te voy a dar un consejo. Deja dentro siempre una toma de corriente. Es fácil que con el tiempo tengas una pequeña escoba eléctrica y así la tendrás siempre conectada. Y hablaba antes de lo útiles que son los cajones interiores en módulos más pequeños. Pero es que no importa el tamaño. Da igual el módulo porque si puedes ver con estos tres cajones interiores es mucho más sencillo tener organizados todos los productos de tu despensa. Así es Dani, pero también es maravillosa la manera en la que han sabido cortar dónde termina la cocina y dónde empieza el office en el que nos encontramos. Para ello han utilizado algo que cada vez vemos más presente en los proyectos de interiorismo. Estábamos acostumbrados a ver los papeles pintados únicamente en salones y dormitorios. Pero en este office vemos cómo han usado. Este de la edición de 40 aniversario de Cordonet, inspirado en la fauna marina. La fauna marina no tiene mucho que ver con la gran pasión de nuestros clientes pero han sabido combinarlo en esta zona destinada a su gran pasión, la jardinería. Necesitaríamos dos cosas claves. La primera, un fregadero donde no manchar la encimera y poder utilizar los tiestos. Y la segunda, agua para que nuestras plantas puedan ser regadas. Este grifo ha tenido que ser abatible ya que como hemos visto en anteriores programas, con las ventanas siempre son necesarios. Y otra cosa que nos va a hacer falta para poder tirar la tierra son estos cubos de gran tamaño. Son de 28 litros. De esta manera nuestros clientes pueden disfrutar y dar bien la suerte a su gran pasión, la jardinería. Y es que me encantan este tipo de proyectos en el que no se ha utilizado ni un solo azulejo. Porque con esto se consiguen integrar mucho mejor las cocinas con los salones. Y es que utilizando toda esta gama de papeles pintados, combinándolo con el color de nuestros frentes de cocina. Es tan cimera, tan espectacular. Conseguimos hacer cocinas que cada vez más se parecen a nuestros salones. Sí, han sabido acertar en todo. Desde el tono de la madera, los tonos del mármol y del cuarzo, las escamoteables, los papeles pintados. Dar desde aquí la enhorabuena a Ericko Navaslo y todo su equipo por haber preparado este increíble proyecto. Aparte de ser una cocina bonita, es una cocina robusta, con mucho espacio, fácil de transitar en ella, con todo muy cómodo. Y un proyecto que entiendo que esta familia, cuando está cocinando, aparte de disfrutar de lo bonita que es, es un lugar perfecto para estar en familia. Así es. Desde aquí solo puedo dar las gracias a esta familia por confiar en mí para hacer posible y hacer su sueño realidad. Y desde luego, sin duda, darles las gracias por habernos permitido invadir hoy su casa y grabar este precioso proyecto. Gracias, familia. No podíamos dejar pasar, no podíamos no compartir este proyecto con todos nuestros cocinólogos y con todas nuestras cocinólogas. Ahora vamos a dejarle unas tomas a todo detalle y el que quiera terminar con una sonrisa, que espere hasta las tomas falsas para reírse con nosotros. Ha sido increíble compartir contigo este vídeo, Estela. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela Rodríguez. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! No colto, no colto, que está el sonido puesto. Vamos. ¿Por qué no hablas más tú y menos yo? Venga, mi amor, que lo haces muy bien. Entonces, yo sigo en esta esquina porque tú vas hacia allí. Vale. ¿Qué medida tiene esta pieza? Dos claras funciones. La... Perdón, 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 perdón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! En este caso es vídeo.